¡Vamos al paso! 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 La marca ahora, don Che. La vuelta, dale. La cabeza. Bardo, bardo, largo. Bardo, bardo, largo. Bardo, bardo, largo. Por arriba. Pará, pará, pará. ¡Vale! ¡Ana! ¡Hala! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vame! ¡Gracias! 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 ¡Buerón, bastón! ¡PobreVino! ¡Fuego la espalda! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cámbio! ¡Marcos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.